Bueno pues vamos a mover un poquillo ese cuerpo Y ahora si que estoy DJ permite la luz con un poquito�u… prem, prem Vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamo allá, vamo allá, vamo allá, vamo allá, vamo allá Go, 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 go ¿Sabes que es el tiempo que nos morí? Subiendo, ya, ya, ya Ahoy, 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 ahoy... Maybe. Yeah, 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 yeah. Yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!